qué tal cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo a través de mi canal en youtube bueno acá nos encontramos con la chica que ahorita es tendencia en tiktok me imagino que si ustedes siguen tiktok ya se le hizo familiar este lugar bueno acá hemos venido a visitar ya que hemos venido a playa el majagüal y nosotros vemos sus tiktok cómo se llama este paridad entonces acá le hemos venido a visitar allá está ella haciendo sus minutos así que si usted si usted se viene a playa el majagüal y la quiere venir a visitar o sólo la ve en los tiktok le comento está en playa el majagüal acá les dejo un videito de ella preparando las minutos stefani me dijiste verdad a dónde te pueden encontrar exactamente para las personas que van a ver este vídeo a través de mi canal en playa el majagüal abajo del pacífico y santa fe a las orillas de la playa todos los días fin de semana y día de semana mi mamá ok perfecto así que ya saben vénganse a playa el majagüal y vengan a visitarla y vengan a comprarle su producto también verdad que de esa forma estamos apoyando a los emprendedores acá en playa el majagüal bueno señores acá lo dijo con las imágenes de playa el majagüal y le vamos a dejar unas imágenes donde se encuentra ella exactamente para que usted se venga y la visite acá le vamos a dejar una y una imagen de donde exactamente ella se encuentra para que usted se venga a visitar la stefani y venga a visitarla si usted ya la ha visto en tiktok va a saber de quién estoy hablando y si no busque la ahí en tiktok vamos a preguntarle cómo aparece en tiktok por si usted no la no la sigue todavía para que lo siga verdad para que la busque y vea sus vídeos como apareces en tiktok para las personas que te busquen ahí stefani garcía en tiktok así que ya sabe véngase y búsqueda también en tiktok de igual manera para que vea la variedad de minutos que ella sube ahí a sus tiktok y también verdad sus bailecitos que ella hace en tiktok invítame a la gente a que vengan a la playa a pasarla rico y que vengan a probar las deliciosas minutas de limón con tortillita y elotito las minutas exóticas y las de vacita cuando no quieren mucha minuta ahí está señores la invitación está hecha invítame a la gente que va a ver este vídeo a través de mi canal de youtube omar palma a que se suscriban los invito a que se suscriban están nerviosas se ponen nerviosas todavía no hombre la ponen nerviosas las cámaras que se suscriban al canal de omar palma de omar palma ahí está señores la invitación está hecha para que se suscriba y de igual manera para que se venga a visitarla así que nos vemos un placer enorme poder saludarles hasta acá dejamos este vídeo se me cuidan y hasta la próxima